El técnico de Aspuma Generaleña ya analizó, ya hizo cálculos, el rival del sábado en la segunda jornada del campeonato de ascenso es distinto al año anterior. Desde los jugadores y hasta el técnico, convierten a Curridabad en un rival más peligroso. Un rival que parece que se armó un poquito mejor, no vamos a tener el mismo rival, es un entrenador nuevo, de muy buena formación, mucha experiencia y un equipo que no es el mismo, es otro equipo diferente. Igual nosotros tenemos que seguir por lo de nosotros, manejando la misma idea, físicamente estamos bastante bien. El juego será el sábado a la una en el polideportivo, dos panoramas se presentan, fuerte temperatura o lluvia, hay que estar preparado para todo. Nosotros estamos en época lluviosa y hay que tomar en cuenta eso, para la programación de los partidos, este torneo contrario a los otros, tuvimos suficiente tiempo para prepararnos. Y si de preparación se habla, la parte física es fundamental, la primera prueba fue positiva, ahora viene la segunda, la primera en casa. Y esperamos que el tema físico nos favorezca porque se ha trabajado muy bien y yo creo que los muchachos están bien preparados y vamos a contar con un clima caliente, pero yo creo que ellos van a estar listos para hacerle frente. Aspuma y Curridabad llegan igual a este segundo juego, con tres puntos más dos en el goleo. El juego del sábado será por la primera posición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!